Bienvenidos a AP Vídeos. Aprende con este vídeo de medidas. No olvides dar like al vídeo y suscribirte. ¿Cuántos milímetros tiene un kilómetro? El milímetro y el kilómetro son unidades de longitud del Sistema Internacional de Medidas. El símbolo del milímetro es MM y el símbolo del kilómetro es KM. Un kilómetro es igual a un millón de milímetros. Conversión de 4 kilómetros a milímetros. 4 kilómetros es igual a 4 millones de milímetros. Hemos multiplicado por un millón. 4 por un millón es igual a 4 millones de milímetros. O lo que sería lo mismo en este caso, añadir 6 ceros al final. ¿Cuál es el número de milímetros? 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 Gracias por ver el video.